Buenos días, sí, un presupuesto que intentamos que cumpla con todas las necesidades de los vecinos del municipio, sobre todo en el área de personal, más personal técnico que ayude a agilizar la administración, arquitectos, abogados, que ayuden sobre todo al impulso de la oficina técnica, de todo el departamento jurídico que tanto necesitamos y que tenemos tantas deficiencias en materia de personal. En el área de gastos seguimos con la idea de mejorar servicios tan importantes como la limpieza y la jardinería en el municipio, también deficientes por los servicios que tenemos actualmente y que esperemos que en principios de año ya se puedan empezar a ejecutar, además de las mejores que ya se están ejecutando y se están viendo en el pueblo, que podamos seguir mejorando en este sentido. En turismo se dobla la partida, la situación actual nos obliga a tomar la iniciativa en este tema y desde el departamento de turismo les ponemos todos los recursos económicos necesarios para que lleven a cabo esas iniciativas y que podamos seguir avanzando en un sector tan importante para nuestro municipio. Y bueno, y en servicios sociales, que también es una de las apuestas que siempre tiene este grupo de gobierno y que siempre es la primera reunión que tengo a la hora de elaborar el documento, pues seguimos apostando sobre todo en un contrato nuevo de ayuda a domicilio a esas personas que lo necesitan y es una ayuda para los familiares. Seguimos presupuestando un importe grande para inversiones, para planes de accesibilidad. Ya el año pasado ejecutamos varios tramos en Corralejo, ahora a principios de año se empiezan las primeras calles en el plan de accesibilidad del Cotillo, en un segundo plan de resfaltado. Bueno, seguimos por suerte teniendo los recursos económicos para que las propuestas de todos los compañeros del grupo de gobierno en este 2020 puedan seguir saliendo adelante y podamos seguir mejorando la vida de nuestros vecinos. Muy contentos por la aprobación de los presupuestos del año 2020. Si recordamos, hace dos años teníamos únicamente alrededor de 18 millones de euros en nuestros presupuestos, donde teníamos una administración que tenía las manos atadas y no podíamos hacer nada. Ya el año pasado aprobamos los nuevos presupuestos con 31 millones de euros y este año volvemos a aprobar el presupuesto con 31.300.000 euros, más dos millones que nos vendrán del FEDECAM. Tendremos margen para seguir la política que queremos, que es mejorar las infraestructuras con obras públicas, mejorar los servicios a los ciudadanos, mejorando contratos y adquiriendo nuevos contratos, tanto de limpieza, de jardinería, de seguridad en las playas. Y bueno, mejorando, contentos. Se está viendo el resultado del trabajo que hemos hecho con estos presupuestos es un ejemplo. Además, estamos potenciando, que ya lo hicimos el año pasado, con un millón de euros en accesibilidad y este año volvemos a traer un millón de euros en accesibilidad, donde somos uno de los pocos municipios en Canarias que están tan evolucionados o tan avanzados en el tema de accesibilidad, promocionando bastante o mejorando las áreas de turismo, de temas deportivos, queremos centrarnos en el turismo deportivo, gastronómico, cultural, histórico. Y bueno, al final esta es la herramienta principal para poder gestionar la administración lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.